Juego de GK, Jessica, enfóquenmelo aquí, este lindísimo juego de GK, GK, todo de batería, en joyería, usted puede cambiar su vida, empezando a leer joyería con GK, 83509829, recuerde, oiga mi amor, haganle buena cara al público para que le aplaudan, a ver, con ella y con ella para poder. Mami me lo juegué más o menos, me lo juegué más o menos, aplausos para Mami. Oiga, está bien parejo, vamos, vamos, aplaudamos todos para GK, aplausos para ella y para ella. El que aplaude por uno, no aplaude por la otra, aplausos para ella. Y aplausos para ella. Vamos a hacer los tetos, ¿qué hacemos? Que vayas aquí al pico para que la terminen de escoger, ¿verdad? A la voz al mismo tiempo. Lleven a bailar aquí solitas. Y el público le da buenas palmas para que tienen buena vida, buen baile. Y nos vamos, tetos, para que esto sea un arco de loco total. Porque GK, así lo quiso. Tome, mami. Ahora sí, hay que ser GK. GK. Hoy día y placería. Marca 83509829. Marqueta, vuelta, vuelta. Cuenta, mami. Ahora para abajo. Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para arriba, para arriba. Y que viva la mamita. Bueno, ahora sí vamos. ¡Aplausos para Mova! Y aplausos para Movita. Mami, fue un honor que no te viste aquí a la tienda. Un placer tenerte. No, 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 no se tiene. Hasta solo con el novio. Allá están, y nos regala eso. GK. Acuérdense. 8, 3, 50, 98, 29, 6.